A 12 días de las elecciones en Argentina, el dólar está arriba de los mil pesos por unidad. Hay movimiento y no solo en los mercados bursátiles. Santiago con la información desde Buenos Aires. Gracias. A 12 días de las elecciones nacionales para elegir presidente, un clima enrarecido se vive en el plano político y en materia económica en particular. Como ya hemos explicado, en el país la escalada del precio del dólar blue, es decir, el dólar ilegal, maneja los ritmos y ánimos de gran parte de la agenda coyuntural. La cotización de esa moneda estadounidense en ese mercado ilegal, que hace dos semanas rondaba en los 730 pesos, hoy abrió en los 1.010 pesos, casi un 35% de aumento. Y esto ha generado una gran confrontación entre quienes el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que representa a Unión por la Patria, y Javier Milei, el ultraderecha de la libertad avanza, que con sus irresponsables declaraciones de desprestigiar el peso y prometer un camino dolarizador, en caso de ser elegido mandatario, han generado una corrida cambiaria. Y en ese sentido, una de las últimas novedades tiene que ver con la modificación de la agenda de masa para los próximos días, ya que postergó el inicio de una gira federal que iba a comenzar en las provincias de Mendoza y San Juan, y que lo iba a llevar también a Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz, de cara a todo a las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre. En tanto, se espera que realice durante esta jornada anuncios de medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas. Destacó que el acuerdo de unidad nacional que él promueve en caso de llegar al gobierno contempla 10 políticas de Estado alrededor de temas como la educación, el funcionamiento independiente de los tres poderes y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. En ese mismo sentido, consideró que el escenario electoral es de dos postulantes y se definirá en un eventual ballotage en noviembre. Le sorprendieron esas declaraciones de masa y también, por su parte, Miguel, que desfila por los medios y no lo tiene sus posteos en las redes sociales. El Libertario apoyó explícitamente la devaluación de la moneda nacional, definió al peso argentino como excremento y apoyó la salida de depósitos del sistema financiero, algo que ha generado el rechazo de todas las asociaciones bancarias y de gran parte del arco político. Inclusive de Patricia Bullrich, la candidata presidenta de Juntos por el Cambio, que también es de derecha, pero que repudió los dichos y el accionar de mi ley sobre este dólar ilegal. Atentos a todo lo que va pasando en la cuenta regresiva de cara a una elección determinante para el futuro del país. Los saludos desde Buenos Aires. Adelante ustedes. Muchas gracias.